Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo grupo de la empresa JYP MNISS Y su supuesto plagio hacia el grupo de la empresa KQ80s o mejor dicho ATES Es un nuevo grupo de JYP conformado por el total de 7 chicas cuyos grandes son Lili, Chuyi, Jiwo, Bai, Jiwi, Soliwon y Hewon Son 7 chicas quienes deslumbran el escenario con sus increíbles vocales, sus increíbles visuales y por supuesto sus increíbles bailes Pero ahora bien, ¿por qué se ha armado toda esta controversia con ATES y con la empresa KQ? ¿Por qué llaman copiando a JYP? Y bueno, para eso estoy yo, para acercarte todo esto Resulta y pasa de que muchas seguidoras del grupo ATES o sea ATINIS Coincidieron desde que los Twizzers del debut de estas chicas ya se veían muchas similitudes con algunas canciones de ATES Y desde aquí se empezó a armar cierta controversia sobre ya algunos decían de que iba a ser alguna copia de ATES O de que si KQ había vendido los derechos o cosas así como esas Y aunque es muy difícil separar el concepto de las chicas con el concepto de ATES Ya que como sabemos a ATES o ATES se le atribuye que son los Pyra King o sea los piratas, los reyes piratas Y las chicas tienen un concepto muy similar a el lema de los chicos Así es que por eso más que todo la controversia y muchas personas comentaban de que JYP simplemente se había sentado a ver todos los videos de ATES Y de ahí era donde había sacado ideas para el video de su nuevo grupo Por eso es que se armó mucha controversia Y a continuación les voy a estar dejando una recopilación de imágenes que encontré en Twitter En el cual ya hay un hashtag por toda esta controversia Un hashtag donde dicen de que JYP le doy una disculpa a KQ Y por lo que ahora en este momento que estoy grabando esto no se han pronunciado JYP ni KQ A decir nada referente a esto pero probablemente en las próximas horas si digan algo Y bueno no sé ustedes opinan si ustedes tienen una opinión similar o diferente a la de las demás personas Por favor comentenla aquí y háganla saber Gracias por ver este video